Es difícil, muy difícil dejar de quererte, poderte olvidar, amar No sé tú cómo estás, necesito tu calor, necesito oír tu voz, oh sí Me siento deprimido en esta soledad, que esta situación ya no la aguanto más Me estoy volviendo loco, loco por tu amor, y tú también, yo lo sé Me siento deprimido en esta soledad, que esta situación ya no la aguanto más Me estoy volviendo loco, loco por tu amor, y tú también, yo lo sé Mataré tu orgullo, cuidaré tu amor, mi orgullo ya está muerto, volvamos a empezar Mataré tu orgullo, cuidaré tu amor, mi orgullo ya está muerto, volvamos a empezar Me siento deprimido en esta soledad, que esta situación ya no la aguanto más Me estoy volviendo loco, loco por tu amor, y tú también, yo lo sé Mataré tu orgullo, cuidaré tu amor, mi orgullo ya está muerto, volvamos a empezar Mataré tu orgullo, cuidaré tu amor, mi orgullo ya está muerto, volvamos a empezar Metünde tu orgullo, cuidaré tu orgullo, cuidaré tu orgullo, cuidaré tu amor, mi orgullo ya está muerto, volvamos a empezar Espes irán te Word el orgullo ya está muerto, voy a empezar, si es más Min Plá Craig it already, esta soledad, que lo juro admiré tu orgullo ya está muerto, cod spira y欠 Prophet, que has ido